Yo sé que dices que no te quiero, que no te canto, eso no es cierto, vidita mía Yo sé que dices que no te quiero, que no te canto, eso no es cierto, vidita mía Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días Ya no te acuerdas de aquellos besos, de aquellas noches, de aquellos días No digas que no te quiero, no digas que te olvidé Sabes que por ti me muero, como es posible no me tenga fe Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Adriana Cristina, Octavio se amará toda la vida A veces lloras desconsolada, cuando te dicen que en otras tierras yo soy feliz A veces lloras desconsolada, cuando te dicen que en otras tierras yo soy feliz Pero no sufras, tú eres mi amada, solamente te quiero a ti No digas que no te quiero, no digas que te olvidé Sabes que por ti me muero, como es posible no me tenga fe Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué Yo no tengo más que darte, tenía el corazón y ya te lo entregué ¡Suscríbete al canal!